Este es un momento exclusivo que te presenta Sobre la Cancha. Enseñarles que el deporte les da más allá de capacidades cognizivas, de aprendizaje. Entonces el Club Britania ahorita trae una tendencia a mejorar y dar siempre algo más. Ahorita el curso de verano inicia el 16 de julio y termina el 9 de agosto. Los deportes que se van a impartir serán jazz, tenis, natación, parkour, taekwondo. Esto viendo con los mejores profesionales que contamos aquí en el Club, que son nuestros maestros. Todos avalados en cuestión de enseñanza. Bueno, aquí una de las misiones que tenemos es darle a ese niño la seguridad de que está en un lugar donde se le respeta, donde se le toma en cuenta de una manera personal a cada uno de ellos. Nos preocupamos desde que llegan hasta que se van del club. Yo creo que es la misión que tenemos como Club Britania. No solamente es aquel niño que viene a un curso, sino darle una atención personalizada. Iniciamos nada más con socios para darles la preferencia, pero ya en estas fechas ya lo abrimos al público. El costo es de 3 mil pesos por cuatro semanas. Sí, de 9 de la mañana a unas 50. Durante las cuatro semanas. Exactamente. O sea, ¿habrá actividad todo el mes? Sí, todo el mes. ¿Cuál de los deportes crees que sea el más solicitado por los niños? El más solicitado es natación. A la mamá le preocupa mucho que su hijo sepa nadar por su seguridad. Y así sucesivamente el tenis, que también es muy solicitado, no demeritando las demás disciplinas, que además hay niños con habilidades tanto para taekwondo, para jazz, para parkour, que ahorita es una disciplina en boga. Entonces, esperemos que los niños se diviertan mucho. ¿Todos los profesores certificados? Sí. ¿Qué más nos sueles decir? Pues esta finalidad de este curso de verano es, el logo es ser un héroe en este verano. Sí, que manejamos lo que es los que están en boga, como es Thor, etcétera, de que los niños lo siguen tanto. Entonces, ese va a ser el lema en este verano, ser un héroe. Te agradezco mucho, mucha suerte. Entonces, arranca el 16. El 16 de julio a las 9 de la mañana. ¿Las inscripciones están abiertas? Están abiertas aquí, en las oficinas, de 9 a 2 y de 4 a 7. ¿En qué teléfono se puede solicitar información? 3-14-59-18, 3-14-60-21, 3-14-57-54. Esto fue un momento exclusivo que te presento sobre la cancha.